Y otra exposición que también se ha acabado, igual que la de Cuerpo Divino, que pudimos ver durante unos días en el Club Deportivo Esla, una exposición de fotografías preparada por Samuel Mezquita, al que conocemos ya de haber pasado por este plató, porque escribió un libro sobre la historia de Santovenia de Lesla y sus alrededores. Muy buenas, Samuel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. Que lo que ha hecho ahora es continuar con la historia de su pueblo y de la zona, pero en forma de fotografías antiguas que recopilaste para hacer esta exposición de la que hablamos, además de recopilar todo el árbol, bueno, todo, buena parte del árbol genealógico de tu familia y de la familia de tu mujer, ¿no? Efectivamente. Y todo eso lo preparaste para que lo pudiera ver todo el mundo en el Club Deportivo Esla durante una semanita. Te rectifico un poquitín porque es restaurante Esla de Santovenia. Ah, restaurante Esla de Santovenia. De Santovenia, efectivamente. Perdón, me lié yo. Entonces, ahí he hecho la exposición y el tema del árbol genealógico he recuperado doscientos y pico, doscientos sesenta, doscientos setenta descendientes de mis nietos. O sea, pulso con mis nietos y voy amparando todos los descendientes hasta abuelos, tatarabuelos y sexta generación. De todos los apellidos, Merquita, Cordero, Aliste, Palacios, Romero, Ares, Fernández, Santos. Efectivamente. Y en el Santos he hecho una rectificación aparte, o sea, lo he descifrado aparte porque el apellido Santos desciende de un cura que viene de Milles a Santovenia, en 1898. Está, muere en el 33 y estos dos sobrinos son los que heredan en la época de la desamortización de Mendizábal. Entonces, es donde se hacen ellos con mucho terreno y son los que quedan, digamos, las dos familias que se han perdido ya el apellido, pero siguen estando ahí, digo, siguen estando algunos mandando en el pueblo. Y entonces el apellido de este Santos era El Rico en el año 1850, siguió, aunque hubo dos mujeres, han quedado, los de la segunda mujer quedaron un poco más, como eran muchos a repartir. Se dividió bastante más la herencia, digamos. Efectivamente, pero la otra familia fue la que palma con la familia Ramos, que se casa con una hija de estos, una sobrina, y es la que primero hace la Casa Donci de Benavente en la Plaza de los Bueyes, y en 1920 pasa aquí a Zamora de Abogau, don Joaquín Ramos Cadenas, y es el que hace el antiguo chalet de la Marina, que una pena que haya desaparecido. Es verdad, el chalet de los Ramos, que se conocía con ese nombre, que ya lo derribaron hace un montón de años. A Samuel, a ti te gusta mucho la historia, y de hecho ese libro que escribiste y toda esta exposición lo demuestran. ¿Cuánto has descubierto de la historia de tu familia analizando y estudiando el árbol genealógico? ¿Qué has conocido que no sabías? No, la familia, pues éramos gente humilde todos, por un lado y por otro. Bueno, gente humilde a lo mejor no, porque descendemos de un cura que estuvo en Villaveza, el apellido Aliste, y de los demás no he encontrado más, gente normal, pero humilde, porque en la desamortización, cuando a los ayuntamientos y a la iglesia se desamortiza y se les propia, la mayoría era gente pechera, o sea, colonos. O sea, tierras tenían muy poquitos. El ayuntamiento de Santo Venia tenía 1.200 hectáreas y la iglesia tenía 800 hectáreas en el pueblo de Santo Venia, con lo cual los demás tenían la casa pequeña y mal. Y entonces, a partir de ahí, pues he descubierto muchas cosas del pueblo, por ejemplo, que a través de los tres venerables ancianos que le recoge los datos, el difunto Nicolás Jesuita, Nicolás Fernández Migueles, que en el año 1940 nadie sabía nada de la historia del pueblo, con los datos que ellos le van dando, que habían nacido en 1870, pues voy cogiendo el tema de la cañada real cuando aparece, voy cogiendo el ferrocarril que se intentó hacer, se intentó hacer, y eso lo cuentan ellos, una estación de tren en Santo Venia, estación de tren entre Camino Manganeses y Camino La Laguna Nueva. Y efectivamente, ese camino ha desaparecido la Laguna Nueva, pero era el que transitaban los de Villafáfila para ir a recoger leña Quinto y a moler a las leñas de Quinto. Y como Villafáfila hubo una época en que perteneció al marqués de Tábara, pues también era un paso de ellos. Y tradicionalmente lo llamaban del extraperro. Y yo, pues a algunos le decía, y a mi familia, pero ¿cómo coño os pueden llamar al extraperro esto? ¿Dónde se ponía la Guardia Civil para detenerlos? Claro, y entonces ahora descubro que por aquí pasaban todo el que iba a moler y todo el que no lo necesitaba. ¿Pasaría algún extraperroista? Pasaría, pero ahí estaba. Seguramente. Y no la dejaron hacer la estación de Renfe y se descubre que es verdad porque un hijo del acaparador de granos de entonces, cuando se dan cuenta que tienen que ir a la tabla, el mismo hijo le decía a su padre, ¿ves por lo que nos ha pasado? ¿Por qué venimos a la tabla? Por no dejar de hacer la estación en Santo Benio. Entonces, esos datos que voy ahí. Van cuadrando las cosas, las historias con todo, ¿verdad? Y hay otro muy bonito y largo para contar aquí. El paso, pasó por Santo Benio la hermana de Alfonso XIII, la chata. Pasó y paró. Eso te voy a decir que si paró. Pasó y paró, claro. De ahí la importancia. Y paró a las diez de la noche del mes de julio, en el mes diez y media de la noche del mes de julio. La paran, para el coche, y el alcalde le dice cómo tiene la escuela recién construida, que no hay asientos para que se sienten los niños. A lo que la chata le concedió treinta pupitres, que seguramente que estuve yo sentado en ellos también. Pues sí, ¿no? Y dejó quince pesetas para los pobres, de propina, para los pobres. Las quince pesetas, las quince pesetas, se las coge el teniente alcalde, que era el rico del pueblo, se las mete en el bolsillo y no se las devuelve a nadie. Y aquí paz. Y efectivamente. Y después gloria. Podía leer después lo que ponía en la nota del periódico de entonces, lo buena persona que decía que era. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro, no lo dudábamos. Y hizo algunas cosas más. Como cuando fue alcalde y compraron una biblioteca para el pueblo, libros para la biblioteca, se los llevó para su casa y no se los dejó a nadie. Con las quince pesetas. Efectivamente. Lo dejó allí todo en las estanterías. Todo, todo. ¿Y qué hacía la chata por Santovenia? La chata por Santovenia andaba siempre de paseo, porque en lo que Alfonso XIII estaba en Santander, todo esto son noticias de prensa, ¿eh? En lo que Alfonso XIII y su familia estaban en Santander de fiestas también, él ya se hizo una gira por Galicia y pasando por aquí, llegó a Puebla Sanabria, todo el pueblo organizado para hacerle fiestas aquí. Y en el paso de Benavente a Zamora, no hay datos que periodista que cubra ese trozo, pero sí habla una carta del alcalde que manda al periódico. Contando este relato en Santovenia. Contando este relato y las quince pesetas también, que a ver dónde están las quince pesetas. Y entonces coinciden las fechas, coincide todo. Muy buena reclamación la de las quince pesetas, ¿no? Que no aparecieron al final. No, 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 no. Bueno, no hay noticias y costan en actos. También hay el tema del castillo de los tesoros de Villaveza, que en el año 1980 lo descubrieron, y tengo unas fotos en la exposición, de que lo volvieron a tapar. Son unas excavaciones, ¿no? Unas excavaciones y las han tapado. No tendrán mucho interés de momento, pero ahí están, porque entre Zamora y Benavente hay tres núcleos romanos que no se saben dónde están. Y muy posiblemente sea ese que tiene que ser, porque si cruzamos el río pegado al río, se encontró el miliario de millas en 1985. Y por Santovenia pasa el camino de Las Carretas, que es el que cruza y va en línea recta, diríamos desde aquí, desde Molacillos, y un campamento romano que hay ahí, iría en línea recta a la iglesia de Barcial y los Paradores. Y el camino de Las Carretas, que por desgracia está ahora, y parece ser que nadie tiene, nadie es dueño, pero lo han harado las 37 metros de descansadero que había, lo han harado, y no es de ellos, quien lo haya harado hoy sabrá, bueno, pues ese tiene que ser el camino de Las Carretas, el camino de Las Carretas era la antigua calzada romana. Que pasaba por esa zona. Y que sería otro vestigio más, que demostraría que hubo actividad de los romanos en esa zona. Y fotografías de esas excavaciones, como decíamos, estaban también puestas en esta exposición, igual que tenías también fotografías de las excavaciones del Castillón de Santa Eulalia de Tábara. El Castillón de Santa Eulalia de Tábara, que es lo más antiguo que se conoce por ahí. O sea, el Castillón, no sé si llegarán a encontrar algo, pero hay poco dinero por lo que se ve, porque... Sí, han tenido que suspender las excavaciones este verano, eso es... Efectivamente. Por falta de... Pero es lo más antiguo que se conoce. Eso, el tesoro de los castillos de ahí, y luego hay muchos restos romanos por la zona, pero que no hay datos concretos. Bueno, esta exposición se componía de esas dos partes, por ejemplo, con el árbol genealógico, pero también un montón de fotos de la historia de Villaveza y de la zona de Antiguas, anteriores a 1960, si no me equivoco. Todas esas fotografías las ha ido a ver la gente de la zona durante toda esa semana de exposición. Sí, sí, sí. ¿Qué se podía ver de la historia del pueblo? Bueno, pues de la historia del pueblo muchas fotos antiguas que he ido recopilando para hacer el libro, y muchísimas más, que tenía 130, pues en el libro tengo unas 50, así que las demás no estaban vistas. Y entonces a unos les gustaban unas, a otros otras. O sea, unos se reconocían por su familia por un lado y otros estaban por el otro. Y algunas expuestas de una señora, la señora Josefa, que tiene historia en el pueblo, pues puso una foto grande y nada más verla la gente, pues le extrañaba que yo pusiera aquella foto que no estaba vista, claro. Entonces le gustó mucho. ¿Y que tenía la foto especial? No, es que esta señora tiene la foto, no. La foto es una señora mayor de 80 y no sé qué años que murió y está vestida muy antigua, digamos, muy antigua y era rezadora y nos dio clase a muchos niños y tiene una historia de todos conocida y de todos alabada. Vamos, que cuando visteis todos allí, todo el mundo vio aquella foto, se le vinieron a la memoria muchas cosas. No hacía falta decir. También había otros de otros maestros y todos se decían, ahí va este. Ahí va este. Porque hay fotos de los antiguos maestros del año 50-60 y, hombre, unos tenían una impresión distinta a otros. Vamos, que deduzco que algunos los querían más que a otros. Efectivamente. He entendido bien, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ahí estoy viendo la exposición del conde de Santoveña, que desciende, el título conde de Santoveña desciende de La Habana, pero era oriundo de Andalucía, pero tenía terrateniente en Santoveña de Valladolid. Por lo tanto, con esta Santoveña no tenía nada. O sea, tenía el nombre de Santoveña en el título, pero no vinculación. Estuve yo en La Habana, estuve en La Habana y entonces estuve indagando toda la historia de él y es este. O sea, que he indagado, bueno, he mirado todo. El tema del nombre de Santoveña me trae de cabeza porque yo no le hago caso a nadie. Digo a nadie que no documente, porque ahora mismo en la puerta de la iglesia hay un letrero que ha puesto, no voy a decir quién lo ha puesto, no lo voy a decir quién lo ha puesto, y eso no es verdad. Que haya un libro que diga que en cada porra, aunque le adjudica un nombre, le adjudica no sé qué y no documente nada, pues eso no es verdad. ¿Y entonces el nombre de Santoveña de dónde vendría? El nombre de Santoveña no se sabe porque es Santa Ovenia. Santa Ovenia. En el siglo 1167, que es cuando comienza en Benavente el fuero de Benavente, es Santa Ovenia. Y en Santa Ovenia, al lado, hay un despoblado que hay una iglesia que era de Santa Eugenia, que es la patrona. Pero como es un despoblado, se supone que esa iglesia es la patrona de San Hilario. Más la actual granja de Moreruela hoy día, la actual granja de Moreruela hoy día, era Santa Eugenia. Y no lo digo yo, lo dice Isabel Alfonso Antón, que ha escrito un libro, que ha escrito un libro de, una tesis doctoral sobre el monasterio de Moreruela, y otro que es de Villafáfila, que ha escrito tanto como ella, y los dos coinciden en el mismo dato, pero le ha dado un paso a descifrar que la granja de Moreruela era Santa Eugenia, en la fundación del monasterio. Desaparece como término municipal de granja y pasa a Moreruela de Frades. Y ciento y pico años después, vuelve otra vez a llamarse, que lo que se llamaba, granja de monasterio, granja de Moreruela. Entonces, esa era Santa Eugenia también. Entonces, cuando hablas con los historiadores, o te llevan, o te llevan a la patrona del pueblo, que en las de Santa Eugenia, de cinco que hay, solo coinciden dos, que puede ser o no puede ser, o no hay donde, no tienen donde llevarte. Te dicen que, y provenen de Santa Eugenia, que si, digo, que no le hago caso si no me lo describan aquí. Y hay con dos que he llegado incluso a discutir, y tiempo al tiempo, que dicen, no está en Santa Eugenia la que murió en Córdoba porque fue no sé qué. Me dije, oye, a mí me habéis, a mí me habéis enseñado a que documento que publico diga de dónde lo he sacado. Decidme de dónde lo habéis sacado vosotros y no te contestas, se van. Pues aquí está Samuel con toda su documentación y toda esa historia muy bien analizada, como vemos. Es un placer siempre hablar contigo, Samuel. Muchísimas gracias. Sigue recopilando fotos y nos las traes. Pues, sigo recuperando, sigo recuperando fotos y alguna cosa más. Seguimos con ello. Eso es. Pues aquí te esperamos para poderlo contar. Muchísimas gracias. De verdad. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!